nos está diciendo, yo soy excreyente y Jesús era mi héroe, hasta que estudié al Jesús histórico. No me supuso ningún tema, ningún trauma, perdón, no me supuso ningún trauma aceptar la realidad de lo que fue ese judío apocalíptico. Bueno, en el caso, por ejemplo mío, sí causó un trauma, y en el caso de muchas personas lo causa, digo, también por algo existe dentro de la psicología aquello que se conoce como el síndrome del trauma religioso, que es la condición de una persona que está luchando por dejar una religión. Cuando tienes una creencia demasiado preciada y de repente descubres que no es verdadera o que es falsa, pues es algo que te termina pegando. Entonces esto es algo que seguido le digo a los creyentes que vienen y me comentan, es que no es algo que sea fácil como que, ah, mira, me conviene más ser ateo, pues vámonos y dejemos de creer en Dios. Pues no, no funciona así, no es tan simplista la cosa. Realmente una desconversión es algo difícil. Y lo que le dije también a Santiago, que tuvo los huevos de decirme, es que tú tienes un problema de la voluntad. Nah, brother. Para mí sería mucho más sencillo volverme a ser cristiano de lo que sería para ti hacerte ateo. Porque sencillamente precisamente lo que lo que lo que lo que pasé fue una adaptación muy, muy difícil. Yo ya conozco ese camino que es el de ser cristiano. No sé si él conozca el camino de ser escéptico, sobre todo después de haber abandonado una creencia tan preciada para ti. Se cae tu mundo delante de tus ojos. Sí, se va completamente a la basura. Y hay algo que hay algo que muy pocos cristianos tienen. Y por ese algo es que yo dije que quería ser pastor para compartir ese algo. Los cristianos generalmente olvidan lo más importante de la Biblia. El primer mandamiento es lo más importante que hay. Amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y qué es lo que pasa? Que cuando yo me encuentro un cristiano que no ha estudiado la Biblia, es un cristiano que no ama a Dios con toda su alma, mente y corazón. Porque si tú amas a Dios como debe amar, como te dicen que debes amarlo, tienes que amarlo con toda tu mente. Dios debe ser lo primero para ti, lo que tienes que estudiar. Lo que tienes que vivir, lo que tienes que comer, por decirlo de alguna manera. El primer lugar en tu vida, sí. Debe ser lo primero. Entonces cualquier cristiano que no tenga un conocimiento real, buscando tener un conocimiento sobre Dios, es un cristiano que simplemente está ahí para decir que es un cristiano. Solo para decirlo, porque no es cristiano. Eso no es un cristiano. Y eso es lo que es la mayor parte de la gente que se congrega en las iglesias. O sea, fíjate que me di cuenta de eso. La gran mayoría son así. Sí. Siendo cristiano, de repente sí me desilusionaba un poco ver que rara vez había cristianos que sí leían la Biblia. O sea, la agarraban solamente para ir a la iglesia. Y todavía ahora, después de ser cristiano y que se me han acercado muchas personas que han estado o siguen estando en las iglesias, y me dicen, yo la neta sí la agarraba nomás para irme los domingos. Y muchos de ellos actualmente siguen siendo creyentes, aunque no van a la iglesia, aunque no se comprometan, aunque les importa un carajo. Simplemente es una cuestión de que pues soy creyente porque es lo que me enseñaron y es lo más cómodo para mí, pero el tema realmente no me interesa. Y digo, está bien. Igual esas personas no son fanáticas, sino me están mandando al infierno y no están ahí haciendo tonterías con tal de que uno acepte su fe. Pero sí es la realidad del cristiano promedio. No saben realmente qué es lo que creen o por qué lo creen. Y en muchos casos ni siquiera les interesa. Pero cuando alguien sí está interesado y cuando de veras tu vida, digamos, va alrededor de esto, inevitablemente vas a empezar a conocer más cosas. Y eventualmente vas a toparte con esta clase de problemas. Y quien es más honesto consigo mismo es posible. No digo que es algo que le pase a todo mundo, pero es muy posible que termine dodando de su fe. Pero no sé qué te parece esto, pues. Yo, de hecho, una vez conversaba con un apologista y yo le planteé, le planteé el problema. Yo soy ateo porque intelectualmente no me queda más que ser ateo. No hay manera de que yo intelectualmente pueda no ser ateo. Entonces me estás diciendo que existe un Dios y que yo honestamente he investigado y entonces soy ateo de forma honesta. Dios, si existe un Dios, Dios me va a castigar por simplemente no llegar a un conocimiento sobre él cuando yo he investigado honestamente. O sea, ese Dios puede decirse bueno. Puede decirse bueno un Dios que te condene. Porque aquí hay dos opciones. O yo soy muy poco inteligente para entender a Dios o Dios tiene muy escondido el conocimiento sobre él. En ambos casos, si yo no puedo encontrar a Dios aún buscando de forma honesta, intelectualmente honesta, en ninguna parte puedo concebir a Dios como existente, es culpa mía realmente no creer. ¿Por qué te manda al infierno entonces? Exacto. ¿Por qué me manda al infierno si yo estoy haciendo lo más honesto que puedo? Sí. No tiene sentido. Eso me deja pensando en la apuesta de Smith. Ves que siempre salen con la apuesta de Pascal de ¡Ay! Es que si yo me muero y estoy equivocado, no pierdo nada. Pero si tú estás equivocado y te muerdes, has perdido todo. Bueno, la apuesta de Smith es una respuesta a esta apuesta de Pascal que dice tenemos cuatro opciones. Digo, este argumento no es perfecto, pero me parece por mucho, me parece que es mejor que el de Pascal. Me da como son aquí. Ahora sí. Dice, tenemos cuatro posibilidades. Número uno, que no exista ningún Dios. En tal caso, los ateos no perdemos. Segundo, que existiera un Dios impersonal, o sea, como las propuestas del deísmo. En este caso, ese Dios tampoco me castigaría por el hecho de ser ateo, pero el creyente habría perdido toda su vida sirviendo un Dios imaginario porque no es el que existe y el que realmente existe es indiferente. Le importas una nada, ¿no? Tercera opción, que exista un Dios moralmente elevado. En este caso, sería un Dios que valoraría tu honestidad intelectual y aunque no hayas creído en él, no te mandaría al infierno porque sería una estupidez y una crueldad que sería hasta innecesaria, ¿sabes? O sea, y número cuatro, que el Dios judio cristiano existiera, pero si es un Dios al que le importa un carajo que seas honestamente intelectual, entonces, a los cristianos seguramente los mandaría también al infierno porque si le produce placer, el sufrimiento humano, independientemente de que haya o no haya virtud, a ver, mucha confianza y mucha seguridad, seguramente no tendrás o más bien, podrás tener confianza pero no estará muy bien fundada. Pero en el caso del Dios que sea moralmente elevado, volviendo a esa tercera posibilidad, el cristiano promedio estaría en problemas porque su fe sería deshonesta. ¿Cuántas personas realmente podrán decir que honestamente llegaron a esa conclusión? Yo no digo que no haya ninguna, pero me parece bastante complicado, o sea, no será la regla precisamente, será alguna excepción muy rara, pero muchos de esos, incluso los apologistas que son los más deshonestos de entre los creyentes que hay, o al menos hasta donde yo conozco, dentro de lo poco que conozco, pues resulta, resulta que son personas deshonestas, ellos probablemente estarían haciendo, estarían causando una gran ofensa a este Dios moralmente elevado. Entonces, me pareció bastante interesante lo que dijiste porque me recordó este planteamiento de la apuesta de Smith. Sí, es que no hay de otra, no puede ser que digamos que Dios es omnibenevolente si yo no creo, pero no es por culpa mía, es porque pues el conocimiento que tengo a mano, todo, absolutamente todo, me lleva a la conclusión de que Dios no existe. Entonces, ¿cómo un Dios omnibenevolente me va a castigar si yo ando buscando la verdad de forma honesta? Que si Dios existiera y resulta, como te dije, que yo soy, digamos, muy tonto como para entenderla, no es culpa mía. Y si no me la he encontrado, pues tampoco es culpa mía porque yo he investigado honestamente. Entonces, ¿dónde está ahí como la lógica del asunto? Ok, pues fíjate, quería preguntarte también una cosa. ¿Qué fue lo primero que te hizo dudar a ti? Porque yo, por ejemplo, cuando comparto mi historia, suelo situar el tema en el Arca de Noé, porque yo era un cristiano fundamentalista, o sea, yo creía literalmente en la inerrancia de las escrituras. Yo no era un creacionista de tierra joven, eso sí no, pero negaba la evolución y era un cristiano que de alguna manera, todo lo que yo entendía de teología, porque yo también me, digamos que me hice calvinista y sabes que los calvinistas son personas que le dan mucho valor a la tradición protestante, a las cinco solas y pues se encuentran la sola escritura, son personas que le dan mucho valor al tema de que la escritura es la palabra inspirada por Dios y es una palabra inerrante. entonces todo aquello que contradiga la Biblia ha de ser desechado porque si algo es nuevo no es bíblico y si algo es bíblico no es nuevo, o sea, muchas de las doctrinas que se enseñan, pero también mucha de la ciencia, entonces también por ahí me pegó fuerte ver que las evidencias dejaban ahí el Arca de Noé como algo implausible, ¿sabes? y de ahí comienzas a cuestionar si realmente la sola escritura y en este caso la inerrancia bíblica es una idea que se corresponde con la realidad y de ahí te vas para atrás porque aunque por ahí Santiago Alarcón también en una ocasión dijo que él cree que aún sin la inerrancia bíblica se podría sostener el cristianismo y digo, un cristianismo tan fundamentalista como el suyo, no lo creo, o sea, la resurrección de Cristo sí termina dependiendo de cierta forma de esa doctrina también entonces para mí aunque no sé exactamente cuándo me hice ateo solo sé que fue un proceso lleno de grises no hubo blanco y negro pero me parece que ese punto fue importante el Arca de Noé y consecuentemente la inerrancia de las escrituras ¿cómo fue para ti? Pues yo yo no fui un ateo perdón un cristiano fundamentalista yo pues desde niño no desde niño ya empezar tal vez había cierta providencia ahí pero yo de niño nunca me creía el Arca de Noé porque yo recuerdo y yo espero que no haya problemas por mencionar esto pero yo recuerdo que yo veía mucho el canal de Discovery Channel era lo que veía todo el día y yo me hacía las preguntas básicas ¿qué hace un pingüino en un barco? ¿cómo llegó hasta allá? y si está el pingüino ¿cómo metes al camello también? y los canguros y no tenían refris ¿cómo van a mantener el pingüino en el hábitat que necesita? ¿qué le van de comer al león? ya sé y yo recuerdo que yo a mis profesores de enseñanza bíblica yo les preguntaba eso y me decían que no que es que uno tiene que creer y eso no se cuestionaba ahí estuvo el primer punto pero ya después conforme fui creciendo ya yo lo que lo que tenía era un ¿cómo te explico? yo decía no esto esto es metafórico no es literal y aunque no lo entienda una explicación voy a encontrar porque Dios existe y Dios no va a dejar un mensaje erróneo entonces debe haber alguna explicación solamente que yo no la conozco y entonces ahí es donde te digo que yo empiezo a buscar y 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 llegó el punto en donde yo decía que eran conciliables todas las cosas yo puedo conciliar mi fe con la evolución mi fe con la porque Dios bien podía usar las cosas naturales para crear entonces yo decía que eso me llevaba a Dios pero creo que el primer punto para mí ya de inflexión que yo dije no creo que fue cuando llegué a la conclusión de que un Dios que es tengo un argumento de eso por cierto que un Dios que es perfecto todopoderoso que no le falta nada y que que no necesita nada más crea para qué o sea por qué cómo se justifica que un Dios con esas características cree algo no puede ser por por amor al porque mi primera respuesta fue que era por amor por amor es lo que han contestado muchos cristianos aquí pero por amor a qué no había nada solo era Dios a quién vas a amar otros me dicen que es por 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 un acto de de ay cómo se llama esto un acto de cuando cuando no cuando le da cuando le das por ejemplo ayuda a alguien sin que te la pida por misericordia por misericordia pero entonces el mismo problema me estás diciendo que entonces Dios creó seres claro seres que necesitan ayuda para tenerles para darles ayuda es como que yo creo una granja de hormigas y ponga ahí algo que come hormigas las ayude haciéndoles un por todo para qué luego de soberanía no tienes sí ok Dios crea porque porque puede y quiere pero eso eso suena como al capricho de un niño pequeño que como puede hacer algo va y lo hace claro y la única otra opción que me queda es que Dios necesitaba crear y en todos los casos se cumple que no es perfecto no hay salida y pues ahí yo dije recuerdo recuerdo que yo estaba estaba reflexionando sobre esto mientras estaba en un trabajo que tuve eran más o menos las tres de la tarde me estaba tomando un café y estaba y reflexionando sobre eso recuerdo que tenía un lápiz y un papel recuerdo poner el papel tomar la taza de café y decir no el cristianismo es una estafa y a partir de ahí recuerdo que abandoné el cristianismo luego me puse a investigar sobre las otras religiones y llegué al ateísmo como te digo inevitablemente más bien yo recuerdo un momento estando sentado en la playa en ese momento yo no sé si me hice ateo creo que no pero sí recuerdo estar sentado en la arena ahí viendo el atardecer pero todo triste todo decepcionado a veces a mí me dicen mucho esto yo no sé no sé si te lo digan a ti pero a mí me lo dicen es que tú te decepcionaste de los hombres porque pones tu mirada en el hombre no de hecho no a lo más que puede llegar el darte cuenta de algo sobre algún pastor o sobre alguna persona dentro del cristianismo es que esa persona tendrá cosas cuestionables en su vida y ya pero respecto a que exista o no exista Dios no no le veo relación pues sin embargo mi decepción fue como más bien hacia hacia el cristianismo mismo hacia la biblia hacia la doctrina en sí misma sabes incluso lo que les he dicho a personas cristianas o como la exnovia más reciente que tengo es una chica que es cristiana y este ahí andábamos y a veces me dice es que conviértete y ven que no sé qué para que te cases conmigo y le digo yo podría estar en una iglesia incluso podría estar tocando en el grupo de alabanza si quieres pero no sería un creyente yo estaría consciente a estas alturas del partido ya podría fingir ser un creyente sabes porque cuando recién sales si es algo como que te duele mucho y necesitas tú ser como lo más auténtico que puedes y de hecho me chocaba mucho que hubiera gente fingiendo pero ahora ya lo veo simplemente como una ficción en sí misma yo podría fingir ser cristiano pero también considero mi propio beneficio a largo plazo y creo que si es mejor pues mostrarse transparente porque no voy a estarle rindiendo cuentas en mi vida a personas con base en una ficción sabes porque también en ese tipo de cosas hay mucho control en los grupos religiosos entonces yo les digo si a mí en una iglesia me aceptan tocando sabiendo que soy ateo pues yo voy y lo hago digo incluso actualmente toco en misas parte de mi sustento viene de ahí pero este no ya el tema de ser cristiano llegó el momento en el que dije es que esto no tiene sentido tiene está basado en puras falacias lógicas y entonces me sentí profundamente decepcionado de esto de la doctrina del cristianismo en sí mismo de la idea de Dios al menos del Dios judio cristiano que ahora si nos ponemos a hablar de Dioses más filosóficos y cosas así creo que puedo presentar una posición diferente tal vez no no dejando digamos la puerta totalmente cerrada la posibilidad pero nuevamente como bien dice también nuestro amigo Alan son afirmaciones gratuitas al no haber evidencia de ello y es algo hasta innecesario entonces te quedas con aquella explicación de la realidad que tiene menos supuestos no probados para mí es importantísimo la navaja de documentado esto